El gobierno está anunciando que aprobó la construcción de un puente que todavía no fue diseñado, porque el gobierno dice que le va a encargar el diseño a un arquitecto. No se puede aprobar algo que todavía no existe. Ese algo de repente tiene algún problema, está mal construido. Y sobre todo este anuncio que hace la ministra muslera, lo hace en la mitad de presiones tremendas que está recibiendo la presidencia de la república. Le cambian el subsecretario, amenazan cambiarla a ella, amenazan sacarle la Dinama al Ministerio de Vivienda. Se queja el presidente públicamente de las resoluciones de la Dinama, en el caso de Aratirí, en el caso del Puente Garzón, y la ministra anuncia que aprueba un puente que todavía no está diseñado. Ya la convocamos, va a venir a fin de febrero o a principio de marzo acá a la Comisión de Vivienda del Senado a explicar qué es lo que está sucediendo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.